Continúa la inconformidad y rechazo de los ciudadanos en torno a las obras de remodelación que ejecuta el municipio en el camillón central de la Calzada Colón. La obra, que no fue consensuada con nadie y que surgió en base a las ocurrencias y caprichos del alcalde, Jorge Cermeño Infante, registra un marcado retraso. Los trabajos iniciaron el pasado mes de abril. El propio alcalde afirmó que concluirían en septiembre con una inversión de 13 millones de pesos. Sin embargo, el director de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho, anunció que el proyecto tardará un año más y que la inversión se elevará hasta los 40 millones de pesos. Ciudadanos consideraron que la obra no era necesaria y recriminaron a las autoridades por haber devastado la vegetación en esa emblemática vialidad. Pues está descuidado, para mí. ¿Qué le parece que han quitado las palmas? Pues muy mal, porque aquí en la región, pues las palmas y todo eso, los árboles que duran más son esos, porque tenemos muy poca agua. Están tumbando árboles también. Yo digo que eso está malo, porque es una cosa que le está quitando al ambiente el oxígeno. Hacen otras cosas que no tienen caso que las hagan. Sí. Las meras buenas que deben de hacerse no las hacen. Le quitaron mucha vista aquí a la calzada con el corte de las palmas. ¿Y qué le parece cómo está quedando? En lugar de césped pusieron piedritas. No, pues no, no es igual. Nunca. Hubieran dejado así igual como estaba el zacatito. Estaba más cómodo. Para realizar los trabajos, el municipio retiró varias decenas de palmas y árboles de diferentes especies para reemplazarlos por simples plantas de ornato. Además, desapareció el césped y colocó grava. La obra, que ha sido calificada de relumbrón, no fue licitada públicamente y se adjudicó directamente. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.